La noche de este jueves se registró un aparatoso accidente sobre la carretera federal Pachuca Tuxpan a la altura de la entrada a la Junta Auxiliar de San Isidro en el municipio de Jicotepec, Puebla. De acuerdo con los reportes, el conductor de una motocicleta dedicado a la repartición de tortillas fue embestido por el conductor de una camioneta quedando tendido sobre la cinta asfáltica. Al lugar arribaron elementos de Radiobrigada Nacional quienes brindaron la atención necesaria al conductor que tras una revisión confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona en tanto personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. La circulación en la zona fue cerrada en su totalidad. La noche de este jueves fueron rescatados más de 100 migrantes indocumentados en un hotel ubicado en la Junta Auxiliar de San Felipe, Goyotlipan, en la ciudad de Puebla. De acuerdo con los reportes, se trata de 51 hombres, 28 mujeres y 7 menores de entre 14 y 17 años de edad, así como 8 bebés. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como personal del Instituto Nacional de Migración, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el aseguramiento y traslado de los migrantes en tanto se determina su situación legal en el país. La tarde-noche de este jueves se registró un fuerte incendio al interior del ecoparque metropolitano en la ciudad de Puebla, el cual fue ocasionado por la quema de neumáticos y pastizales, hecho que provocó que se entorpeciera la circulación sobre la vialidad cúmulo de Virgo, toda vez que la densa nube de humo color gris impedía la visibilidad de los conductores. Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Protección Civil del municipio de Puebla, quienes informaron que fue alrededor de las 18 horas que el incendio fue sofocado, por lo que se procedió a la limpieza de los escombros. Elementos del Grupo Vulcanos, así como bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realizaron las diligencias correspondientes para la mitigación de riesgos. Hasta el momento se desconoce el motivo por el que inició el incendio, aunque las autoridades confirmaron que se trató de pastizales y neumáticos a los que se les prendió fuego. Se registró una movilización policial y de cuerpos de emergencia en un domicilio ubicado en el municipio de Tehuacán, Puebla, luego de que un menor de edad fuera atendido por paramédicos de Protección Civil de esta demarcación tras ser golpeado por su padre. Los hechos ocurrieron en las 5 Oriente y 19 Sur de la colonia La Purísima. El menor presentaba sangrado abundante en la cabeza, por lo que familiares realizaron un llamado a los números de emergencia. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes iniciaron las investigaciones pertinentes. Abigail Villegas, Noti13.